Hoy venimos a compartir con ustedes en esta serie de reuniones, de encuentros que venimos trabajando a partir de la semana pasada con delegados, con consejeros, con las mesas por organización, con las dos mesas por organización del barrio, con cooperativas la semana que viene y con organizaciones sociales. El lunes estuvimos con las organizaciones de la 31, hoy nos toca con las organizaciones de la 31 OVIS, con la vocación exclusiva, con el objetivo de tratar, de presentar el proceso que hoy se inicia, la regla no hoy, sino hace unos meses, comenzó un proceso que tiene que ver con la reglamentación de la ley 3343. Y ese proceso, que es un proceso participativo, que es un proceso multidisciplinario, es de alguna manera el proceso que venimos a compartir hoy con ustedes y por qué no también a discutir, a intercambiar y a atender cualquier tipo de sugerencia que pueda surgir. Mira, nosotros hace años venimos peleando esta ley, lo ganamos con tanto afán, con tanto sacrificio, en la ley 3343, donde nos falta hasta concretar el dictamen. Mira que nosotros hemos pedido al gobierno de que concuerde con nosotros, con los vecinos, le veníamos pidiendo las reuniones, que se forme la mesa participativa, respetando siempre a los vecinos, de los cuales estamos concretando ya, vamos como tres reuniones y que no, 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 espero que no sea la, que se quede en el medio y que el dictamen salga este año para mí, ¿no? Eso es lo más básico para nosotros, porque queremos que se defina en nuestra situación política de vivienda. Me parece, bien, pero más sería lo, lo, lo importante sería que sea con vecinos, porque el vecino es el que vive acá en el barrio y el vecino sabe su necesidad. Organizaciones políticas vienen de afuera, los gringos, y ¿qué saben ellos? Vienen a lucrar con nuestro barrio y eso es lo que a mí me molesta, porque vienen a confundir a la gente, no, no dejan que trabajen los gobiernos bien como se tiene que trabajar. Y solamente eso viene en ellos. ¿Qué le diría al vecino que por ahí no está participando de esta reunión, no está al tanto de la problemática, de la situación que vive el barrio? Y bueno, sería, como siempre estamos pidiendo al gobierno que pase y lo está haciendo, ya entró por mi manzana igual a informar a los vecinos lo que se está haciendo. Igual yo como delegada le estoy diciendo que no se dejen confundir, porque el gobierno está trabajando, hay que dejarlo que trabaje. Para mí está trabajando bien, cosa que con los anteriores gobiernos no tuvimos eso. Ahí, digamos, tienen buena predisposición para poder ahora invitar a todos y que tengamos la participación de los vecinos. La verdad que está bueno porque ahí los vecinos vamos a tener la oportunidad de plantear en las reuniones que ellos plantean, del esquema de urbanización que ellos vienen a plantear. La verdad que nosotros ahí como vecinos vamos a tener la oportunidad de plantear lo que nosotros queremos. La verdad que bienvenido a lo que nos están planteando, nos están informando que se va a hacer la asamblea por sector. Es muy bueno para que nosotros como vecinos podamos plantear qué es lo que nosotros queremos para la Vida 31. Porque no queremos que nos impongan nada, sino que queremos el dictamen nuestro, que se elaboró 14 meses. La verdad que eso es lo que nosotros tenemos que plantear como vecinos.